Y el juez del juzgado de atención permanente de Santiago Cirilo Salomón impuso una garantía económica de 300 mil pesos a través de una compañía aseguradora presentación periódica e impedimento de salida a la doctora acusada de agredir a Deyanira López, nuestra compañera de acá en CDN El magistrado impuso la medida a Digna de la Cruz a pesar de que se mantuvo 12 días en rebeldía mientras que Deyanira López dijo sentirse más agredida con la decisión del juez que el día que fue golpeada Esta señora constituye un verdadero peligro de fuga Tenía 12, 15 días huyendo de este proceso y entendemos que eso es más que suficiente para que el juez pudiera advertir y ver que la única medida que puede garantizar que esta señora se va a presentar a los actos del proceso era la prisión preventiva Es una cuestión que inexplicablemente nosotros no la entendemos Nos sentimos totalmente indignados por esta medida de coerción que se le ha impuesto demasiado complaciente a la señora tomando en cuenta que esta salió de la escena en el momento en que ocurrió la agresión y esta fue declarada en rebeldía tomando en cuenta esto que fue declarada en rebeldía y que tardó en presentarse aquí a los tribunales y que se presentó ya luego de que no había plazo alguno para que entonces los abogados pudieran conducirla aquí nos sentimos totalmente desprotegidos y esta medida va a ser apelada en su debido momento Deyanira López también ha denunciado que personas cercanas a sus agresores la han amenazado a través de las redes sociales